Bueno pues amigos aquí estamos con otro video más Ahí están ya, creo que ya van a soldar La puerta Ahí está Chino Hola Chino, para mí se consigue unos pedazos de varillas Chiquitos, ¿verdad? Para soldar Para soldar Eso se utiliza entonces Para acá ¿Dónde está entrando la niña? Hola Ahí está Dairing también Romario pero si ya ha soldado antes ¿No caben a un lado? No Lo que no tenemos que ver Lo que no tenemos que hacer es el de escavados ¿Por qué? Ajá ¿Por qué? ¿Había secucado? Sí Sí, es malo Entonces no voy a enfocar ¿Había secucado? Ay no Es así De hecho, ahí se cruzaron Sí, por ahí Bueno, para todos ¿Dónde se cruzaron? Para todos No olvides darle porque esta luz Niña Mejor salgan si un ratito Si lo ve No vamos a poder dormir Ay no Porque van a ver De los ojos Le van a ver en la noche Entonces yo no voy a ver Yo no voy a ver Ah, Luchi Venga Mira, espera Pues sí, verdad Que lo protege un poquito No, esto no protege Barro Mario No protege, verdad La Luchi sí bien Que puede manejar esto, ve Y yo donde la doy para abajo Se me va de ensalio Donde la doy para arriba Se me va todo para arriba ¿Cuál es? El estabilizador Se me complica mucho Es algo En cambio a mí se me hace más fácil Porque solo el teléfono Me tiembla la mano Yo fue a mamá Así con el teléfono Me parece que la Luchi ya sabe Es que una vez estaba viendo Romario Como lo estaba haciendo Por eso es bueno ver Se mueve la casa Se mueve la casa Sí ¿Por qué? Ah, no es que sé Como son restaurantes Se mueve la casa En serio Se mueve la casa Bueno pues cuidado Allá afuera Bueno pues ahí está soldando Ya Romario Y la vieja no pone la fila Si duele un poco la vista Todavía no Tiene que calentarse ¿Y eso? ¿No está desconectado ya? ¿No está desconectado ya? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, entonces Entonces eso hace más Hace más Entonces Yo pensé que solo es así ¡Golitalo! Aguanta, papá No Bueno pues ahí están viendo Si funciona o no funciona Creo que sí, ¿verdad? Ahorita sí Ahorita sí Decimos, no sabemos Creo que sí, digo yo Tiene que estar cerquita Bueno pues ahí ya están Soldando Romario Y así es como lo hacen Y así es Sí, así es como lo hacen Yo no me imaginaba que así lo iban a hacer Con esos palitos No 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 calienta No, que no aguanta el motor No aguanta el motor No, no, no No, no, no No es que Ah No apagado Bueno pues creo que no No funciona la máquina No aguanta más que todo ¿Verdad? No es que el motor es bastante bajo No, no, no Ahí está topada ¿Ah? ¿Qué es topada? Ay Dios Bueno pues entonces Entonces no aguanta Creo que no ¿Está topada? ¿Se la da a un tiro? No, aguantar No, no suelta bien No Suelta o suelta No sé cómo hacer No queda bien Entonces Le va a echar cemento No Hay que ¿No hay luz? Sí No se llama Entonces ¿Qué nos vamos a hacer cemento? ¿No? Hay que hacer una mezquita ¿Ah? Sí porque si pueden ver aquí no hay energía tampoco No Y no se puede hacer nada Con eso lo vamos a marrar Lo vamos a marrar Y le va a echar también ¿Qué? ¿Qué? Esa es la búsquera la que tenía dibujito aquí a ver Así es Era lo mejor De todos modos Siempre va a quedar bien la puerta ¿Verdad Romario? Siempre es de no ¿De qué queda? Queda bien la puerta Ah sí Tengo un estallador Bueno sí Ya se lo quiso No Casi nada Hice esa cosa Buenas noches 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 No levanta la La máquina Sí No aguanta Es la máquina Ah es la máquina ¿Desde el motor? Sí El que la máquina El motor es de poco operaje Chistoso Bueno pues entonces Creo que lo pondrán con cemento Pero siempre va a quedar bien la puerta Y lo que importa Lo que importa es que se pueda abrir y cerrar ¿verdad? Para que ya estén protegidos adentro Y que no se caiga es lo que importa Ah sí No 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 La soldadura la ayudaba para que Para que Solo para que apretara Más que todo No La soldadura la ayuda para que Ya ahorita mismo se puede abrir y cerrar Ah Si se lo suelta ya se puede abrir y cerrar Porque ya tiene ya lo soldado Ajá Entonces hay que echarle cemento Hay que esperar que seque Hay que esperar que seque ¿Por qué? ¿Por qué? No hombre No 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 Esto no iba a salir No 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 O sea no va a ir a la calle Nomás porque como esto no es para pegarlo Ajá Esto es como para pulir ¿verdad? Ajá Solo es para pegar Ajá Ajá Entonces sí Una salacia Al hambre sí He conseguido Ajá 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 Pero más que todo va a llevarse los cementos Cuidado niños Aquí te va a abrir ¿no? Sí ahí se abre bien Ya después cuando esté pegado pues entonces se va a poder abrir ¿verdad? Omar diría que tenía que tener la llave y la verdad la trae ¿Cuál? Ah cierto Tiene que tener la llave de la puerta Si no se quedan adentro Afuera se quedan De modo que adentro Acá Nada me enseñó ya Ay Dios A lo menos intentó Sí a lo menos intentó Intentando es lo que se puede dijo ¿Cuál? Creo que seguiremos cuando traigan ya el cemento Bueno Bueno ahorita salí un poco y vine a ver aquí con Chino que ya va a comenzar así la mezcla para echar en los ojitos que quedaron y para que quede segura la puerta Si para eso va a ser como que le abrieron unos hoyos a la pared donde van a ir los ganchos a la puerta Ajá Entonces ahí se va a amarrar con unos besitos de alamo Luego queda el hoyo ahí Para que no quede se le va a echar un poco de mezcla que se va a hacer ahorita Ah vale Para eso Ok ya me explicó Chino entonces ¿Vas a querer agua? Si Si ¿Vas a querer agua? Nene puedes beber agua Agua Pásame la panada Si Eso ahí Ahí te va Si va a ir agua Vaya Mamá Agua Que vaya el niño así poquito porque Doña Vicenta está mal. Bueno, sí fue Doña Vicenta, a Doña Vicenta le gusta trabajar. Yo digo que con esa va a quedar cabal, ¿verdad? Sí, con eso queda bien. Porque tiene que ser un poquito lo que se va a necesitar. Sí. Aquí estoy moviendo ahorita esto para mezclar el cemento con la arena. Ah, sí, así. Como lo pueden ver ahí en el video, estoy moviendo esto aquí. Gracias. Así hecho. Tengo que revolver bien el cemento con la arena, porque cuando no se revuelve queda todo, queda todo pobre. Sí, así es. Un punto hacia ahí se revienta. Así es, Chino. Cómo se devuelve de bonita la casa. Ya se le está echando el agua. Aquí le está echando el agua para poder... que se aguade la mezcla. Ah, bueno. Sí, para eso es. Bueno, Chino nos está dando paso por paso. Sí. Estamos en la hora fuerte, o sea, medio día. Chiquito calor. Hay bastante calor. Hay bastante calor. Hay un montón de calor. Aquí no mucho se siente porque es de... Ya puedes quitar la lámina. Pero, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, y entonces vamos a esperar que se aguade bien la mezcla para echarlo. Yo creo que eso no se necesita bien aguado. Bachino tiene que estar un poco durito porque si no, no va a detener. Va que sí. Ajá. Bueno, vamos a comenzar a grabar cuando ya estén echando en los oitos. Sí. Así es. Entonces nos vemos en el siguiente video. No, ahí va a seguir, ¿verdad o no? Ahí va a seguir. Sí, ahí va a seguir. Ah, entonces. Así es, Chino. Adiós. Bueno, ya estamos aquí adentro. Ya me metí por la ventana. Y ya Chino aquí trajo la mezcla. La estuvo... ¿Cómo se dice? Revolviendo, ¿verdad? Revolviendo, ¿verdad? Estuve revolviendo. O bateando. Ajá. Ahorita la van a echar ya. Ya entré aquí con la mezcla para llenar el punto de destino. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya pusieron la tabla ahí atrás. Romario estaba bien más moreno. Se mira acá en la cama. Aquí, mira Chino. Vamos a comenzar a comer. ¿Qué nada está aquí? Vale. Está bien. Me gusta bueno por ahí. Me voy a agrapar aquí. Capaz. Ok. Entonces Romario ahí está amarrando con el alambre. Así como dijo Chino. Se lo iba a amarar con el alambre. Para que detenga un poco. Ya ahí la mezcla y queda. Ah, vale. Así se hacía antes. ¿En serio? Ajá. Así antes cuando no había luz. Lo... O sea que ahorita nos sentimos a la antigua. Ajá. Entonces como no hay luz, no se puede soldar. La intención era soldar. Ah, sí. Si diste cuenta, no es que no lo queremos. Sino que... No se pudo por la luz. Ajá, mira Lucía Castro aquí. Ajá. 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 ¿Qué está haciendo el Chino? ¿Qué está haciendo el Chino? ¿Qué está haciendo el Chino? Ajá. Ah, así es como se mete. ¿Eh? Y no voy a poner tablita. Allá atrás está la tabla. Ajá. ¿Para aquí en frente también? Ajá. Ajá. ¿De veras Chino? Aquí en frente también. ¿De veras Chino? Aquí en frente también tiene una. ¿Qué voy a poner con el mano? Ajá. 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 ¿Qué está haciendo? Echando esto. Echando, ¿eh? Ahí ya estaba amarrado barro Mario, ¿no? ¿Cuál? Ahí. Sí. Ah, bueno. Ah, sí, sí, ya están todos. Espera, espera. Ahí le voy a echar, pero la voy a sacar. ¿Qué viene por ahí? Ahí este. Eso. Todo. Ustedes están echando... Aquí, mira, aquí los tienen que echar ustedes. Pero aquí estamos echando todos, ¿verdad? Sí. ¿Está? Sí. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Estaba enciando.